¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a continuar con este concepto de trigonometría aplicado a elementos climátricos. En esta ocasión toca lo que son las pirámides truncadas, que es otro elemento que suele a partir de las pirámides pero que se estudia de diferente manera. Igual en esta ocasión, pues también, así como en otros videos anteriores, pues quería mandarle su mensaje de ánimo. Todo va a estar bien, vamos a seguir adelante en esta situación y mientras pues que cada quien haga lo que quiera. Ahora sí, lo que quiera, por ejemplo, quienes quieran aprender, que aprendan, quienes quieran ver videos, que vean videos, quienes quieran escuchar música, ver películas que no veían. Incluso quienes quieran estar acostados, dormidos, descansando, también es válido. No se presionen por lo que dicen las demás gente. ¡Ay, es que tienes que estar haciendo esto! ¡Ay, es que tienes que estar haciendo esto! ¡Ay, no sé por qué no aprovechas! No, cada persona pasa esta procesión de una diferente manera. El punto es que se sienten cómodos, se sienten tranquilos y pues traten de salir lo mejor que puedan adelante de esta situación. Todo se está pasando por lo mismo, todos en algún momento llegan a tener miedo, ansiedad, nervios, estrés, que no saben qué va a pasar. Esa es la ventaja de que todos nos sentamos así, que podemos comprender exactamente cómo se siente el otro y que entre todos vamos a poder seguir adelante. Entonces no se preocupen, o sea, lleven este proceso como ustedes crean, conveniente, durmiendo, aprendiendo algo, haciendo una manualidad, cantando una canción, como ustedes quieran. Pero el punto es que hagan algo que les agrade para que se sientan un poquito más cómodos. Dentro de unos cuantos meses, todo poco a poco va a ir saliendo adelante. Y bueno, mi parte pues es, este, para que no se preocupen, pues es tratar de dar videos en donde se les olvide un poquito esta situación. Que bueno, con tantas matemáticas que hemos visto, cómo no se nos va a olvidar. Entonces, el día de hoy, como se me ha comentado, vamos a ver lo que son las pirámides truncadas. Aquí tenemos un dibujo de una pirámide, pero a veces un dibujo en dos dimensiones cuesta un poquito de trabajo identificarlo. Entonces aquí les tengo esta pirámide igual. Ya está matratada, pero ya no la veíamos. Vean. La característica de esta pirámide es que igual, tiene una base. Sus caras se supone que son triangulares. Digo, se supone porque esas caras, hagan de cuenta que alguien pasó y cortó así. Y produjo otra base. Entonces, ahora las caras, aunque parece ser que se iban a unir en un vértice, ya no se unieron precisamente porque alguien cortó la pirámide. La truncó. Por eso de ahí viene truncada o pirámide cortada. Entonces se caracteriza porque tiene una base mayor, una base menor. Siempre estas pirámides van a tener la misma forma. La base de abajo y la base de arriba. Nada más que una base va a ser más pequeña, perdón, más grande y la otra más pequeña. Pero las dos bases van a tener la misma forma. En este caso, pues tenemos dos cuadrados. Si aquí tuviéramos un pentágono, arriba también hubiera un pentágono. Si abajo tenemos un hexágono, arriba un hexágono. Y así sucesivamente. Ahora, la forma de las caras ya no es triangular. Parecía que iba a ser triangular. Si nosotros continuamos con las líneas. Dejen incluso si las marco aquí. Voy a tomar esta cara como referencia. Vean. Si la prolongo, parece que esa cara iba a ser triangular. Pero pues no lo fue. Entonces, ahora la forma que tienen las caras laterales es de un trapecio. Y entonces, así es como se ve una pirámide truncada. Tiene una base mayor, una base menor. Las cuales son paralelas y tienen la misma forma. Y las caras laterales, en esta ocasión, tienen forma de trapecio. Entonces, de la misma forma que habíamos visto con las pirámides anteriores, vamos a tener varios apotemas. La base mayor va a tener su propio apotema. Voy a dibujar aquí. Voy a pasarla acá. La pura base. Tiene su propio apotema. Se le llama apotema de la base mayor. Precisamente para identificarlo. Es una línea que va del centro al punto medio. Ahí está. De cualquiera de los lados. De la misma forma, la base de arriba, pues, es la misma figura. Bueno, sí, la misma figura, nada más que de diferente tamaño. Entonces, también va a tener un apotema. Que va a ser el apotema de la base menor. Entonces, ahora, para cada una de las bases, vamos a tener un apotema. ¿Qué más podemos observar? Una de las caras laterales, ya vimos que tiene forma de trapecio. Bueno, todas las caras laterales tienen forma de trapecio. Voy a quitarla. Voy a dibujarla en este punto. Bueno, sería algo así. Ahí está. Bueno, antes que nada. ¿Cómo calculamos este apotema de la base mayor? Pues, de la misma forma que hemos venido calculando anteriormente. Simplemente necesitamos la medida de uno de los lados de esa base. Que sería este lado. Por ejemplo, si tengo aquí mi figura. Esta sería la base mayor. Y este lado mediría 10 centímetros. A partir de este lado, justo como ya hemos visto anteriormente, podemos calcular su apotema. Para la base menor, ocurre exactamente lo mismo. Nada más necesitamos la medida de uno de sus lados. Y ya podemos calcular el apotema. Justo como hemos visto con polígonos regulares. Por ejemplo, aquí tengo este, que a lo mejor mide 4 centímetros. Este lado de esta base. Y entonces, ya con eso yo puedo calcular el apotema de la base menor. Ahora, si se dan cuenta. Bueno, aquí tengo mi cosa esta. Vean. Aquí tengo la base mayor y aquí está su apotema mayor. O apotema de la base mayor. Aquí está la base menor y aquí tengo el apotema de la base menor. Si se dan cuenta, la cara lateral se compone de dos bases. Entonces, la base mayor y la base menor. Que eso pues ya lo habíamos visto nosotros anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues vamos a dibujar aquí. Bueno, antes que nada, vean. Este lado. Aquí en la pirámide, este sería el lado de la base menor. Ahí está. Entonces, aquí yo tengo esta cara en forma de trapecio. Vean. Este lado está conectado con la base mayor. Entonces, sería este. Ahí está. Este lado, el de arriba, está conectado con la base menor. Entonces, sería este. Voy a dibujarlo un poquito más abajo. Para que no se vea todo amontonado. Entonces, esta es la base mayor. Esta de aquí es la base menor. Esta de aquí, es la cara lateral. Y ya vimos que este lado, se une con la base mayor. Y este lado, se une con la base menor. Ahí está. Y en el medio, hay una línea. Que esa línea sería esta. Y esa línea, al igual que con las pirámides, es el apotema de pirámide. Este es el apotema de pirámide. Coincide con la altura de esa cara lateral. Pero ahora, para calcularlo, vamos a ver algo previo. Veamos. Ahorita vamos a dejar de lado esta cara. Le voy a poner aquí, cara lateral. Y, bueno, antes que nada, ¿qué más tiene nuestra pirámide? Tiene su altura. Siempre, siempre, en una pirámide, trucada, son los datos que nos van a dar. El lado de la base mayor. El lado de la base menor. Y la altura de la pirámide. Siempre. De entrada son los datos. Ya después, a lo mejor, dicen. No, pues ahora te voy a dar un apotema. No, pues ahora te voy a dar un apotema. Pero, bueno, eso ya es cuando nos quieren complicar la existencia. Pero, así de entrada, para construir cualquier pirámide, siempre tenemos que conocer el tamaño de la base mayor. El tamaño de la base menor. Y la altura. Y entonces, recapitulando para que no se me pierdan. Si nosotros tomamos la pura base mayor, sería esto. Esta B es la medida de uno de sus lados. La base mayor, pues tiene su propia apotema. Ahora, la base menor, la forma que tenga, va a ser la misma que la de la base mayor. Entonces, si nosotros la quitamos de la pirámide y la ponemos, esta medida va a ser la de uno de los lados de la base menor. Y también va a tener su propio apotema. Cada una de las bases va a tener su propio apotema. ¿Cómo se calcula? Como ya hemos visto anteriormente antes. Anteriormente. Aunque esté dentro de una pirámide, vamos a olvidarnos que es una pirámide que queremos calcular únicamente el apotema de esta base. Como hemos visto, calcular el ángulo interno y todo eso. Queremos calcular el apotema de esta base como otra figura cualquiera, un polígono regular. Hallamos el ángulo interno y todo eso y ya. Luego tenemos la cara lateral, que es esta que tenemos nosotros aquí enfrente. Este, el lado de abajo, se une con la base mayor, que sería este. El lado de arriba, se une con la base menor, por esa razón tiene esa medida. Y la recta que une ambas bases, se le conoce como el apotema de pirámide. Es todo lo que llevamos. Es un resumen para que no se me pierda. Ahora, ustedes recordarán que anteriormente nosotros habíamos visto que existe. Tomando nada más como referencia a la pirámide anterior, nosotros habíamos visto que teníamos tres triángulos rectángulos. Entonces aquí llevamos, considerando, les digo, una pirámide original, esta es la nueva, la de la base menor. Pero considerando esto, ¿qué llevamos? Un triángulo que está en la base mayor, uno que está en la cara lateral, y nos falta otro. Un triángulo que está interno. Ahí está. Que internamente, ¿cómo sería este triángulo? Sería... Más o menos, por acá. Ahí está. Sería este triángulo. Igual, les voy a poner una imagen para que lo puedan visualizar mejor. ¿Y qué era lo que hacía ese triángulo? Lo que hacía era, relacionaba la altura con las dos apotemas. El apotema de la base y el apotema de la pirámide. Entonces aquí estaba la altura. Aquí estaba el apotema de la pirámide. Y aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál apotema va a ir? Porque tenemos dos apotemas de base. El apotema que va a ir en esta parte es la resta de los dos apotemas. Los que hayamos calculado aquí. Lo que sería apotema de la base mayor menos apotema de la base menor. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque originalmente nosotros teníamos aquí un trapecio. Y queda, por ejemplo, internamente lo que nosotros tenemos es un trapecio. Como pudieron observar en la imagen. En donde esta medida sería apotema de base mayor. Y esta medida era apotema de base menor. Y que era lo que, bueno, más o menos, de esta forma es el trapecio. Como ustedes pudieron observar en la imagen de su momento. Y que era lo que nosotros hacíamos en un trapecio para poder calcular ya sea su altura. O su hipotenusa. Que era lo que hacíamos. Restábamos. Hagan de cuenta que lo que hacíamos es que esta altura la pasábamos para acá. Ahí está. Y entonces, al apotema de base mayor. Le quitábamos este pequeño fragmento. Y de esa forma, ya teníamos un triángulo rectángulo. Entonces, esa es la razón por la que los apotemas de las bases se restan. Para que ese trapecio que nosotros tenemos adentro, lo podamos transformar, la altura la podamos recorrer, un poquito más hacia adentro para tener ese triángulo rectángulo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Por esa razón, si se dan cuenta, el triángulo es el mismo. Uno que relaciona la hipotenusa, perdón, la altura de nuestro triángulo, de nuestra pirámide. Otro lado que relaciona el apotema de pirámide, que corresponde con la altura de la cara lateral. Y ahora, el otro lado que relaciona los apotemas de las bases. En donde nosotros tenemos que restar el apotema de la base mayor, menos el apotema de la base menor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este caso. Y vean, si yo tengo mi altura y tengo mis dos apotemas de las bases, entonces, ya puedo calcular el apotema de la pirámide. Y ya con eso, ahora sí yo podría calcular el área de esta cara lateral. Entonces, como ven, es bastante simple. Ahora, si yo quisiera calcular el valor de esta arista, ¿Qué es lo que haría? Pues, exactamente lo mismo. Restaría las bases y las dividiría entre dos. Pero esto, si se dan cuenta, ya es un poquito más complicado. Sería L, que es igual a la raíz cuadrada del apotema de pirámide al cuadrado, más base mayor, menos base menor, todo esto dividido entre dos, y todo esto al cuadrado. Y con esta fórmula, ustedes pueden calcular el valor de la arista. Vean, donde deje la pirámide, acá está. El valor de la arista sería esto. Entonces, como ven, o sea, aquí sí lo aceptó el estudio de una pirámide triangular, de una pirámide truncada, es un poquito más difícil. En esta ocasión, nada más voy a poner, a lo mejor, dos o tres ejercicios, pero nada más centrados en esto. Lo mismo de siempre. Calcular los apotemas, y calcular la, este, el valor de la arista. Porque la verdad, sí, sí es bastante complicado, empezar a meter, que a partir del apotema, calculemos la arista y así. Serían ejercicios ya más, este, pesados. A lo mejor y con uno me tardaría 40 minutos. Entonces, ahorita van a ver cómo, con todo esto que habíamos visto, va a quedar bastante fácil. Voy a borrar, y vamos a poner nuestro primer ejemplo. Nada más de este lado, voy a poner esta fórmula, porque si es la que se nos complica más, es la más largo. Entonces, borramos esto, y qué es lo que vamos a hacer aquí. Nada más aquí voy a poner, el valor de, la fórmula de la arista, que es igual a raíz cuadrada, y apotema al cuadrado, más, pase mayor, menos, pase menor, entre dos, todo esto, al cuadrado. Entonces, este va a ser nuestro primer ejemplo. Vamos a tener, una pirámide, en donde su base mayor, mide 10 centímetros, su base menor, que mida, 5 centímetros, su altura, que sea de, 20 centímetros, y a partir de esto, vamos a calcular, el apotema, el apotema de la base mayor, el apotema de la base menor, el apotema de pirámide, y la arista. calcular, calcular, estas cuatro cosas. Y entonces, aquí si necesito, todo el pizarrón. Entonces, para calcular, el apotema de la base mayor, pues vamos a tomar, primero la base mayor, que figura es, es un cuadrado, ¿cuántos lados tiene? Cuatro. Entonces, N, va a ser igual, a cuatro. Entonces, si les cuesta el trabajo, visualizarlo, pues vamos a sacarlo, vamos a ir dividiendo, por partes, ya si lo pueden visualizar, sobre la pirámide, pues pueden trabajar, sobre ella, si no, pues vamos a sacarlo. Entonces, tenemos aquí, nuestra base mayor, que nos está diciendo, que el lado, mide diez centímetros. Diez centímetros. Y entonces, tenemos una recta, que va del centro, a la mitad de uno de los lados. Sabemos, esa recta, es el apotema de la base. Como estamos trabajando, con la base mayor, pues entonces, es apotema de base mayor. Esa recta, sabemos que nos divide, nuestro lado, en dos partes. ¿Cuál? Para saber, cuánto vale, cada una de esas partes, lo que hacemos es, que como esta, este apotema, dividió nuestro lado, en dos partes, pues vamos a medir, la medida total, del lado entre dos. A, es igual a diez, sobre dos, y esto es igual a cinco. Entonces, quiere decir, que cada una de las partes, esta, mide cinco. Ahora, que lo que hacemos, trazamos otra recta, que vaya del centro al vértice. Y ya tenemos ahí, nuestro primer triángulo rectángulo. Entonces, tenemos aquí, ese ángulo interno, de toda la figura, vamos a calcularlo. Sabemos que se calcula, con la siguiente fórmula, ángulo interno, ángulo interno, es igual a, 180, por, n menos dos, sobre n, donde n, sabemos que es el número de lados, que tiene la figura. Como ya vimos, n es cuatro, entonces vamos a sustituir, donde dice n, y el cuatro. Ángulo interno, es igual a 180, n, cuando vale, cuatro, menos dos, sobre cuatro, y pues, este ya lo vemos, 80 de la mente. Sabemos que el ángulo interno, es de 90 grados. Pero, nosotros no necesitamos, todo el ángulo interno, solo necesitamos la mitad, puesto que sabemos, que está recta, divide a mi ángulo, en dos partes iguales. Entonces voy a dividir mi ángulo, entre dos. Ángulo interno, es igual a, trono. Alfa, es igual a, 90 sobre dos, y esto me da, 45 grados. Y entonces ya tengo el valor, de este ángulo interno. Si este es mi ángulo, perdón, de este ángulo del triángulo. Si este ángulo, es mi ángulo de interés, aquí tengo el trácter, y aquí tengo el trácter opuesto. Buscamos una función trigonométrica, que me relacione el trácter opuesto, el trácter y el trácter y el ángulo. Esa es la tangente. Entonces, tangente, del ángulo, es igual al trácter opuesto, que le puse, apote a B, de apote de base mayor, dividido entre, el trácter y el trácter. Como yo lo que quiero, es precisamente esta recta, lo voy a despejar de aquí. Entonces, esta que está dividiendo, paja multiplicando, A, tangente de alfa, es igual a AB, sustituyendo los datos, ¿cuánto vale A? Aquí lo tenemos, 5, tangente, ¿cuánto vale alfa? 45, es igual a AB, y finalmente obtenemos, que el apotema de la base mayor, es igual, 5, tangente de 45, nos da 5. Como todos estamos trabajando, en centímetros, pues, sus unidades, también van a ser centímetros. Ya tenemos, el primer tango, el primer tango, aquí, vamos a ir poniendo, los resultados de acá, apotema de base mayor, 5 centímetros, entonces, si tenemos, mi figura, esta es mi base mayor, este sería, mi apotema, ya tengo que mide, 5 centímetros, ahora, ¿qué es lo que sigue? El apotema de la base menor, que igual, lo que vamos a hacer, es vamos a tomar, la figura, la vamos a sacar, y vamos a trabajar con ella, la ventaja, es que como hay la misma figura, hay algunos cálculos, que ya nos podemos ahorrar, entonces, esta es la base menor, la voy a extraer, y la voy a dibujar acá, ahí está, entonces, ¿cuánto mide su lado? mide 5 centímetros, ahí está, el apotema de la base menor, es una línea que va en el centro, a la mitad de uno de sus lados, voy a ponerle A, pero una B minúscula, para diferenciarlo de esto, sabemos, que esa recta, divida mi lado en dos partes iguales, sería esta una parte igual, y esta sería la otra mitad, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? para saber cuánto mide las dos partes, lo que hacemos es, como esta recta divide, a todo mi lado en dos partes, pues lo que hacemos es, dividir todo el lado, en ese número de partes, 2, 5 entre 2, y esto es igual a, 2.5, ahora, lo que seguiría, sería calcular, el ángulo interno, y alfa, pero, aquí está lo que les decía, la figura, tanto para la base mayor, sonaba, a lo mejor, un poquito tonto, como siempre, que a veces les digo las cosas, y sonan como obvias, como tontas, pero ya después, se dan cuenta, que por algo la repetí, pues lo mismo aquí, varias veces les repetí, que la base mayor, y la base menor, tiene la misma forma, ¿eso qué significa? que el ángulo interno, como es la misma forma, pues el ángulo interno, que nos va a resultar, va a ser el mismo, de 90 grados, y si nosotros dividimos, entre 2, nos va a salir 45 grados, entonces, ya con eso, ya, como ya lo calculamos, por primera vez, ya lo tenemos que volver, a calcularlo, puesto que estamos hablando, de la misma figura, un cuadrado, a lo mejor, más grande, o más chiquito, pero el ángulo, sigue siendo el mismo, entonces, ya tenemos directamente, cuánto vale alfa, 45 grados, y entonces, pues ya podemos, irnos directamente, sabemos que este lado, mide 2.5, aquí tenemos, este ángulo, que mide 45 grados, y entonces, busco la función trigonométrica, que me relacione, el cateto opuesto, el cateto y el ángulo, que pues ya vimos, es exactamente la misma, entonces, incluso, podemos ya irnos, directamente a esto, o bueno, si quieren, pueden escribirlo desde acá, o pueden ya irse desde acá, ya que como es la misma figura, pues se calcula exactamente, de la misma forma, lo único que cambia, son los datos, que uno mide 10, del lado, y el otro mide 5, pero es exactamente lo mismo, entonces, eso ya depende de cada quien, pueden hacer el procedimiento, a partir de establecer, la función trigonométrica, o directamente, y escribir el despeje, y sustituir los datos, yo voy a irme ya directamente acá, entonces, esta es la función, voy a sustituir los datos, cuánto vale A, 2.5, tangente, cuánto vale A, 45, esto es igual a, apotema de base menor, y finalmente nos queda, apotema de base menor, es igual a, 2.5, como estamos trabajando, todos los centímetros, sus unidades son centímetros, y ya tenemos el resultado, ya tenemos, el apotema de base menor, que es este, 2.5 centímetros, entonces, como ven, fue bastante simple, gracias a que calculamos todo, para la primera base, para la segunda, pues ya es más directo, y es más fácil, ya no tenemos que volver a calcularlo, puesto que la forma, de las dos bases, es la misma, como les había comentado, si tenemos aquí un pentágono, arriba va a haber un pentágono, si tenemos un octágono, arriba va a haber un octágono, si tenemos un triángulo abajo, arriba va a haber un triángulo, entonces les digo, estos son los conceptos, que a veces, cuando uno lo repite, suena muy obvio, hasta muy tonta, de si, si, ya lo dijiste, pero ya cuando lo aplicamos, eso que es muy obvio, nos resuelve, muchísimas cosas, ya tengo los apotemas, de las dos bases, entonces ahora, lo que puedo hacer, es calcular el apotema, de la pirámide, y cuál es el triángulo, que nosotros tenemos, aquí adentro, es el que relaciona, la altura, con los dos apotemas, y, con el apotema, de pirámide, en otras palabras, tenemos este triángulo, ahí está, es el triángulo interno, de la figura, y entonces, ¿qué nos queda? esta es la altura, que sería, esta, esta línea, que tenemos aquí, es el apotema, de pirámide, y la línea, que tenemos aquí, es la resta, de las dos, de los dos apotemas, de las bases, que ya vimos, por qué se resta, menos, AB, ahí está, si les cuesta trabajo, bueno, así está establecido, si les cuesta trabajo, verlo con letras, sustituyan directamente, los resultados, ¿cuánto vale la altura? 20 centímetros, y de aquí, pues calculamos la resta, el apotema, de base mayor, ¿cuánto nos resultó? 5, menos, el apotema, de base menor, ¿cuánto nos resultó? 2.5, realizamos esa resta, 5, menos 2.5, esto es igual, a 2.5, entonces acuérdense, apotema de la base mayor, menos, el apotema de la base menor, por eso, lo sustituyen, ¿cuánto vale el apotema, de base mayor? 5, luego el menos, ¿cuánto vale el apotema, de base menor? 2.5, realizamos la resta, y me da 2.5, borro esto, ahí está, y entonces, ahí tengo un triángulo rectángulo, en donde, la hipotenusa, sería el apotema de pirámide, y con eso, yo ya puedo calcularlo, y entonces, ¿cómo me quedaría? para calcular la hipotenusa, en ese triángulo, sumamos los dos elementos, los dos catetos, elevados al cuadrado, entonces, el apotema de pirámide, es igual a raíz, del primer cateto al cuadrado, más, el otro cateto al cuadrado, y como pueden observar, al igual que con las pirámides anteriores, el apotema, no es lo mismo, que la altura, de la, de toda la pirámide, y bueno, con la calculadora, que ya se cayó, me ha rendido mucho, hasta ahorita, ya voy a tener más cuidado, 20 al cuadrado, más, 2.5 al cuadrado, me da, 20.15, apotema de pirámide, me da, 20.15, bueno, como estamos hablando, todo en centímetros, sus unidades son, centímetros, y ya tenemos, el resultado, ya tenemos, el tercer apotema, 20.15 centímetros, ya nada más, nos faltaría calcular, bueno, apotema de pirámide, sería este, de aquí, que tenemos, ya nada más, que nos faltaría calcular, el valor de la arista, que ese si lo calculamos, con esta expresión, que en realidad, calcular la arista, no es difícil, de donde proviene, proviene de, el apotema, de pirámide al cuadrado, y este elemento, lo que estamos haciendo, es restar los lados, del trapecio, para, bueno, la cara lateral, nosotros la tenemos así, que es lo que nosotros hacemos, vean, esta línea, es, el apotema, de pirámide, perdón, esta es la arista, esta línea, es el apotema, de pirámide, entonces, si se dan cuenta, de aquí, voy a trazar, esta línea, esta fórmula, de aquí, la estamos sacando, de este valor, tenemos, la, la arista, que sería aquí, en este caso, la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada, del primer cateto, que es el apotema, de pirámide, al cuadrado, más, el segundo cateto, vamos a poner, nada más, una A, al cuadrado, pero, como sacamos, este valor, lo que estamos haciendo, aquí, es lo que habíamos visto, anteriormente, con los trapecios, a toda la base mayor, le voy a quitar, toda esta base menor, eso es lo que estamos haciendo, aquí, con esta resta, base mayor, menos base menor, pero si se dan cuenta, nos dan dos cadetos, nos dan dos medidas, cuando a la base mayor, le quitamos la base menor, si nosotros unimos, esos triángulos, nos dan dos medidas, pero nosotros, nada más, queremos una, entonces, es como si, tuviéramos esto, vean, si unimos nuestros triángulos, nos dan esto, el restar la base mayor, menos la base menor, nos dan este triángulo, pero, yo nada más, quiero, este pequeño pedacito, no quiero todo completo, entonces, para obtener, este pequeño pedacito, que es lo que hacemos, la medida resultante, la vamos a dividir, entre dos, porque se divide, esta línea, la divide, en dos partes iguales, y de esa forma, nada más, vamos a poner, este pequeño pedacito, por esa razón, después lo dividimos, este lado, entre dos, porque, todos estos dos lados, resultantes, lo vamos a separar, en dos partes, para nada más, obtener esto, y ya de esa forma, obtenemos la medida, de este cateto, pero si se dan cuenta, este elevado al cuadrado, por esa razón, todo esto, se eleva al cuadrado, entonces, así una explicación grande, es, de por qué la fórmula, es así, en realidad, es la suma, de los dos catetos, el primero, es el aputema de pirámide, ese si es fácil, visualizarlo, que es esta línea, y el otro, proviene precisamente, de ir manipulando, el trapecio, para que nada más, tengamos, este pequeño cateto, que sumando, este cateto al cuadrado, y sumando, este cateto al cuadrado, al calcular en la raíz, nos da, este hipotenusa, entonces, esa es la explicación, de dónde viene, esta fórmula, anteriormente, pues si les decía la fórmula, la fórmula es así, 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 pero ahorita, como ya se lo hemos probado la materia, pues creo que es conveniente, que sepan precisamente, de dónde viene, por eso ahora ya no se le ha citado, así de, ah, esta fórmula, ocúpela y ya, si nada más, para que vean, y bueno, si se acuerdan, vimos ejemplos, en donde calcular alturas, o diagonales, o los lados, de un trapezo, precisamente lo vimos, porque sabía que íbamos a ocupar, esta expresión, pero si se dan cuenta, si es una explicación, un poquito muy abstracta, muy, este, complicada, entonces, nada más, fue así como platicadito, de dónde viene esta fórmula, pero ya si ustedes quieren, pues se la pueden aprender, de hecho, yo ni siquiera me la salen de memoria, yo la salgo precisamente, de pura trigonometría, y entonces, ahora sí, vamos a sustituir los datos, entonces, que nos queda, L, es igual a la raíz cuadrada, cuánto vale el apodema de la pirámide, vale, aquí está, 20.15, voy a poner nada más uno, porque no sé si me quepa en todo el pizarro, al cuadrado, más, un corchete, la base mayor, cuánto vale, 10, menos, la base menor, cuánto vale, 5, dividido entre 2, y todo esto al cuadrado, introduciendo eso en la calculadora, nos da como resultado, déjenme ver si se ve en todo el pizarrón, así si se ve, raíz de, 20.1 al cuadrado, más, 10, menos 5, sobre 2, y esto nos da, 20.25, centímetros, y ya tenemos, el último, entonces, como pudieron observar, fue bastante simple, nada más fue, ir aplicando, pues todo lo que hayamos visto anteriormente, voy a poner acá, 20.25 centímetros, nada más, aplicamos exactamente lo mismo, calcular apotema de la base, que ya sabemos, cómo calcular apotema de un polígono regular, calculamos el apotema de la otra base, que, si ya tenemos datos de la primera, pues la, nos ocupamos en la segunda, lo único que hacemos, pues es sustituir los valores, y ya, calculamos el apotema de pirámide, que vimos que es igual, que las pirámides normales, la única diferencia, es que aquí se restan los dos apotemas, de las bases, y calculamos la arista, que esta sí es la única, que se me hace un poquito más complicada, les expliqué a grandes rasgos, de dónde viene la fórmula, pero, a lo mejor ya cuando, el nivel de trigonometría, que tengamos, ya se ha avanzado, ya van a poder deducir, la fórmula por sí salida, y van a entender, qué significa cada elemento, pero si les cuesta trabajo, no se preocupen, simplemente se la aprenden de memoria, y ya, vamos nada más, con otro ejemplo, de esto, lo que sí, es que es importante, saber cómo calcular los apotemas, porque así como habíamos visto, con pirámides anteriores, vamos a utilizarlos, para poder calcular, volumen, área lateral, y área total, este es nuestro siguiente ejemplo, ahora es una pirámide truncada, bueno, traté de hacerla, lo más bonita que se pudo, así que no se burlen, si por ahí hay menergo checo, y de la misma forma, bueno, los datos son, con una altura, que sea de, igual, 20 centímetros, su lado, que sea, el de la base mayor, que sea de 15 centímetros, y el de la base menor, que sea de, 10 centímetros, entonces, de la misma forma, calcular todos sus apotemas, apotemas de la base mayor, apotemas de la base menor, apotemas de la pirámide, y la medida de su arista, sin importar, que tipo de figuras, haya en las bases, bueno, siempre y cuando sean polígonos regulares, recuerden, estamos trabajando, con pirámides truncadas, donde las bases, son polígonos regulares, obviamente, ya si, la base, ya no es, un polígono regular, ya no se les puede, calcular los apotemas, porque ya no quedaría, triángulos rectángulos, al momento de trabajar con ellos, pero bueno, desde que comenzamos, con elementos de tres dimensiones, todo lo hemos visto, con base regular, entonces, a partir de esto, vamos a hallar, todos los, todas las, apotemas, empezamos, con, nuestra primer figura, la base mayor, ya que es lo que nos están pidiendo, la vamos a trabajar aquí, ahí está, entonces, bueno, hay más o menos, es un pentámono, se puede observar que tiene cinco lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces, n, es igual a cinco, ya que n, es el número de lados, tomando como referencia, la base mayor, aquí está, cuánto mide uno de esos lados, mide, quince centímetros, nosotros sabemos, que, el apotema, que nos están pidiendo, como se dice, la base mayor, pues vamos a trabajar con la base mayor, es una línea que va del centro, a la mitad de los lados, para, sabemos que lo divide entre, dos partes iguales, para saber cuánto mide cada parte, todo ese lado, lo dividimos entre dos, a, es igual a quince, sobre dos, y esto es igual a siete punto cinco, ahora, sabemos, bueno, aquí lo voy a marcar, sabemos que existe una, una línea, nada más que, no he encontrado el plumón azul, una línea que va de este, centro al vértice, entonces, ahora, para formar nuestro triángulo, tenemos que encontrar, todo este ángulo interno, que así ya sabemos, cómo calcularlo, ángulo interno, es igual a ciento ochenta, por n menos dos, sobre n, donde n, es el número de lados de la base, ya vimos que es cinco, entonces vamos a cambiar la n por el cinco, ángulo interno, es igual a ciento ochenta, por cinco menos dos, sobre cinco, y calculando ángulo interno, es igual a ciento ocho grados, ya hace tantas veces, que pongo esos valores, ya hasta me aprendí, los resultados de memoria, pero yo quiero nada más, la mitad de este ángulo, sabemos que esta línea, divide a mi ángulo, en dos partes iguales, entonces para obtener una mitad, alfa, lo que hacemos es, todo ese ángulo interno, que es de ciento ocho grados, lo vamos a dividir, entre dos, ya que es, el número de partes, en las que esta línea, está dividiendo ese ángulo, y eso me da como resultado, cincuenta y cuatro, ah no, este es el que quiero borrar, ahí está, esta línea, habíamos dicho, que es el apotema, de la base mayor, entonces, tenemos que, este pequeño fragmento, cuánto mide, aquí está, mide siete punto cinco, ahí está, entonces, si ya tengo yo, mi cateto al yacente, ya tengo mi cateto opuesto, ya tengo el ángulo, ya puedo encontrar el cateto opuesto, empleando una función trigonométrica, que me relacione, estos tres datos, el opuesto, el ayacente y el ángulo, esa función trigonométrica, cuál es, la tangente, tangente de alfa, es igual, al cateto opuesto, que nosotros lo bautizamos, como apotema de base, bueno, de base mayor, dividido, entre el cateto adyacente, ahí está, y entonces, yo quiero el apotema de base mayor, lo voy a despejar de aquí, esta que está dividiendo, pasa multiplicando, quedaría, tangente de alfa, es igual a, apotema de base mayor, y entonces, voy a sustituir los datos, ¿cuánto vale A? siete punto cinco, tangente, ¿cuánto vale el ángulo alfa? vale, porque lo tenía, cincuenta y cuatro, esto es igual a, apotema de base mayor, y, si nosotros introducimos eso, en la calculadora, nos queda como resultado, diez punto treinta y dos, como estamos trabajando en centímetros, todo va a ser en centímetros, entonces ya tenemos, el primer apotema, el de la base mayor, que sería este, escribimos aquí los resultados, diez punto treinta y dos centímetros, ahora, vamos a calcular, el apotema de la base menor, la figura que tenemos en la base, en la parte de arriba, es la misma, entonces vamos a volver a dibujarla, incluso si quieren, dibujen la grande, o sea, el chiste de dibujarla, es que puedan identificar bien los elementos, incluso si les queda chueca, también dibujen la chueca, o sea, nada más es un bosquejo, ahí está, creo que me quedó chueca, nada más que la hice más grande, entonces, el apotema de la base menor, es una línea que va del centro, a la mitad de uno de los lados, ¿cuánto mide este lado? todo este lado mide, diez centímetros, y entonces, este apotema, divide a mi lado en dos partes iguales, vamos a ponerle aquí a, es igual, entonces como mi apotema de la base menor, divide a mi lado en dos partes iguales, todo ese lado, lo voy a dividir entre dos, es entre dos, y esto me da, como resultado, sí, entonces acuérdense, lo dividimos entre dos, porque precisamente el apotema de base menor, todo mi lado, lo divide en dos partes iguales, si lo dividiera entre tres, lo dividiéramos entre tres, si lo dividiéramos entre cuatro, si lo dividiéramos entre cuatro, y así sucesivamente, entonces ya sabemos, que este lado, mide cinco centímetros, y ahora, trazamos una recta, que vaya en el centro, al vértice, y a continuación, seguiría a calcular el ángulo interno, y todo eso, pero si se dan cuenta, la figura que tenemos acá, es la misma que tenemos acá, entonces, si realizamos el cálculo del ángulo interno, el resultado que nos va a dar, es exactamente el mismo, entonces no tiene caso, volverlo a hacer, si nos va a dar lo mismo, este ángulo interno, va a ser igual, para todos los pentágonos regulares, sea más grande, o sea más chico, de ahí viene eso, lo que habíamos visto anteriormente, de criterio de semejanza de triángulos, que en realidad, se puede aplicar, para cualquier figura, una figura, no importa si es grande, o es chica, siempre va a conservar, las mismas medidas, en sus ángulos, siempre, no importa si es un pentágono, hexágono, trapecio, romboide, no importa, las figuras son semejantes, siempre y cuando conserve, el mismo valor de ángulos, y en este caso, como les había comentado, las dos bases son iguales, lo único que cambia es su tamaño, por lo tanto, el valor de sus ángulos internos, también va a ser el mismo, entonces, si nosotros calculáramos, el valor del ángulo interno, pues, sería trabajo de más, porque llegaríamos al mismo resultado, entonces, como ya lo habíamos calculado, alguna vez, pues directamente, ya lo vamos a tomar de aquí, alfa, es igual a, 54 grados, y gracias a esto, ya podemos directamente usar, esta expresión matemática, porque, ya tenemos, el cateto adyacente, ya tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto, buscamos una función trigonométrica, que nos relacione, estos tres datos, aquí está, despejamos lo que necesitamos, como igual es un apotema, aquí está, entonces, ya nada más sustituimos los datos, que tenemos, cuánto vale a, 5, tangente, de alfa, de alfa, de cuánto vale, aquí, no, de 54, esto es igual al apotema de la base, y finalmente, apotema de la base, es, bueno, de la base menor, es igual, eso lo introducimos en la calculadora, y me da 6.81, como estamos trabajando en centímetros, sus unidades son centímetros, ya tenemos el segundo apotema, ahora, desde la base menor, y que gracias a que las dos bases son iguales, pues entonces podemos calcularlo igual, 6.88 centímetros, ahora vamos con el apotema de pirámide, para eso tenemos que utilizar, el triángulo, que relaciona los dos apotemas con la altura, que es, ya que vean nada más hasta donde se ve la cámara, ah, si se alcanza a ver hasta por acá, más o menos, entonces, la línea vertical, de la altura, la diagonal, es el que estamos buscando, apotema de pirámide, y aquí abajo van los apotemas de las bases, que como aquí tenemos dos apotemas, uno por cada base, pues realizamos la resta, apotema de base mayor, menos, apotema de base menor, y entonces, si les cuesta trabajo visualizarlo con letras, pues pueden sustituir los datos, ¿cuánto vale la altura? 20 centímetros, ¿cuánto vale los apotemas? uno vale 10.32, voy a poner nada más aquí la resta, menos, el apotema de la base menor, ¿cuánto vale? 6.88, o sea, lo único que hice, fue que cambié, las letras por los datos, ¿cuánto vale el apotema de la base mayor? 10.32, menos, ¿cuánto vale el apotema de la base menor? 6.88, realizamos el cálculo, y me da 3.43, el resultado de esto me da 3.43, si quiero lo pongo aquí, sería, 10.32, menos, 6.88, entonces, este es el apotema de la base mayor, que nos resultó de 10.32, menos, el apotema de la base menor, que me resultó esto, y realizando esta operación, me da, 3.43, y para calcular, el apotema de la pirámide, ahorita no dije el borrador, acá está, pues simplemente utilizamos, el teorema de Pitágoras, que es la suma de los dos catetos, elevamos al cuadrado, y a eso le calculamos la raíz, entonces sería, apotema de pirámide, acuérdense, bueno, al cuadrado, sería, el cateto opuesto al cuadrado, más, el cateto yaceta al cuadrado, despejando el apotema de pirámide, que representa la hipotenusa, esta potencia pasa del otro lado, como raíz, o al cuadrado, más a al cuadrado, sustituyendo los datos, el apotema de pirámide, es igual, o al cuadrado, ¿cuánto vale o? 20 al cuadrado, más, 3 punto, voy a poner nada más 3 punto al cuadrado, para que me quepa, cateto yaceta, 3 punto 4 al cuadrado, si se da hasta allá, C, y, finalmente me da, el apotema de la pirámide, es igual, 20 punto, 20 punto, centímetros, y, ya tengo, el tercer apotema, 20 punto, 29 centímetros, y, finalmente, pues, nada más calculamos la arista, es decir, el valor, de esta línea, la que une a las dos caras, utilizamos la fórmula, que ya vimos precisamente, de donde proviene, L, es igual a, raíz cuadrada, del apotema al cuadrado, que cuanto nos salió, 20 punto 29, nada más voy a ponerle 20 punto 2, para que me quepa, al cuadrado, más, la base mayor, bueno, ahí está, base mayor, que cuanto es, de 15, menos, la base menor, que cuanto vale, 10, dividido entre 2, todo esto, al cuadrado, sustituyendo, es la calculadora, humedad, 20 punto 44, centímetros, y ya tenemos, el último resultado, ya tenemos, la medida de la arista, entonces, como ven, fue, bastante simple, a veces, en el primer ejemplo, me tardo más, porque voy explicando, paso a paso, pero ya el segundo, como es lo mismo, pues ya me voy, un poquito más rápido, estos dos apotemas, pues desde los primeros videos, que hemos visto, de polígonos, regulares, ya sabemos calcular, ya se había comentado, este video es muy importante, porque lo vamos a ocupar, más adelante, y vean, nada les mentía, esto, también ya lo hemos calculado, anteriormente, nada más que ahora, en vez de que fuera, un apotema de base, son dos, lo nuevo, pues sería, este, que bueno, igual ya hemos calculado, la arista, pero ahorita, era más fácil, anteriormente, ahorita si es, un poquito más, complicado, les voy a dejar un ejercicio, para que practiquen, todo esto que vemos, en este video tutorial, es exactamente lo mismo, calcular, apotema de base, de la base mayor, de la base menor, de la apotema de pirámide, y la medida de la arista, que sea igual, de esta misma pirámide, lo único, pues es que los datos, van a cambiar, este que sea, de 20 centímetros, este lado, que sea de 15 centímetros, y este que sea, de 25 centímetros, entonces, es igual, para que tengan, una referencia, de como lo calcular, entonces, esto sería todo, por el día de hoy, mientras tanto, yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, y nos vemos, para el próximo video tutorial, hasta luego, ¡Gracias! ¡Gracias!